Vamos al canadiense, Sebastian Britten, que es el último hombre de este segundo grupo. Después habrá una parada con un pase de máquina y después los dos grupos restantes, en donde yo creo que están los mejores, entre ellos el eslovaco Josep Zabotchik y el ruso Alexander Fadiev, que pueden ser con Igos Pazkevich y de Azerbaiyán los tres que están luchando por la primera posición. ¡Muy bien! Combinación difícil. Otro que con esta música no va a tener mucho que hacer. Y fíjense cómo engancha con el público. Triple Lutz. Perfecto. Secuencia de pasos. Perfecta la seguimiento. Los pasos en círculo acabo de hacer. El descanso. Un descanso. La lengua. La lengua. Los pasos. Los pasos. El descanso. El descanso. La lengua. Son. El descanso. Rápido. Son. Los pasos. Son. La vela, otra vez, Axel, el camillo, cambio de posición, cambio de pie, secuencia de pasos en línea, el cosaco, pirueta volada. Muy aplaudido. Ahí tienen también, otra vez, a Elizabeth Manley, siguiendo a Sebastian Regen, su compatriota y compañero también, esta pequeña familia que forma los patinadores profesionales. Este hombre que lleva a ser tercero en el trofeo de la Ligue, el prestigiosísimo atorneo puntual para las series mundiales y en la Copa de Naciones también tercero, en el Skate Canadá también tercero en 1994 y el año pasado se pasó ya a profesionales en julio del 97. Los saltos los ha hecho perfecto todos. Y a la gente le ha gustado mucho. Así que va a tener unas buenas notas, magníficas, magníficas. Se va a colocar primero un 10 en impresión musical, impresión artística, coreografía, impresión general y pasos. Un 9,9 en saltos y en piruetas un 9,8. Bueno, ¿dónde ha puesto el listón Sebastián Brittain? Se está llevando el aplauso de la tarde. Ahí está Elizabeth Manley, que participó ayer haciendo el seguimiento de Sebastián Brittain. Magnífico. Todos los saltos le han salido fenomenal a Sebastián Brittain. Magnífico, magnífico. Vamos a recrearnos en él. Ahí está Elizabeth Manley felicitando a un cansadísimo Sebastián Brittain. Pero ahí tienen 9,9 en salto. Sí, en salto. 9,8 en piruetas. Un salto. No, no, no. Entonces, haz a la tarde. ¡Gracias! Gracias por ver el video.